Muy buenos días, amigos de Batero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate las recientes declaraciones de Ciudadanos Presidentes Luis Abinader, donde manifiesta que no sabe el por qué le rinde tanto el dinero. Bueno, quiero dejar sobre la mesa algunas consideraciones. Yo no sé cómo no puede rendir cuando se han cogido la mayor cantidad de préstamos en este gobierno, donde muchos de esos préstamos no tienen ningún beneficio porque se gastan en cosas innecesarias. Yo sé que le rinde el dinero porque usted no ha ido a los supermercados a ver cómo está la caretía de la vida. Quizá al gobierno le sobra lo que al ciudadano le falta para comprar la medicina. Al dominicano no le rinde el dinero porque la tarifa eléctrica está por la nube. Al dominicano común no le rinde el dinero porque la medicina no hay quien la aguante. Al dominicano no le rinde el dinero porque tiene que invertir en seguridad ciudadana porque el Estado no le garantiza ese derecho. Al ciudadano dominicano no le rinde el dinero porque tiene que gastar en la educación de sus hijos porque la escuela se han convertido en un desastre, dándole prioridad a los vecinos antes que al dominicano común. Si se puede definir cómo le rinde el dinero a la gente, tendría que dividirse en dos clases. Mientras otros comen caviar, el dominicano común no puede comprar pollo porque está por la nube. Mientras otros beben champán, el dominicano común no puede beberse un agua fría por temor a que el alto costo de la electricidad no le alcance para pagar su gasto. Hay que dividir cómo le rinde el dinero a los ricos porque han conseguido de todo en su gobierno. Mientras los pobres pasan trabajo hasta por una pirina porque no tienen asegurado ese derecho. Pregúntele a un trabajador que gana 16 mil pesos a ver si en verdad le rinde el dinero. Pregúntele al ama de casa, pregúntele al motorista, pregúntele al campesino, pregúntele a la gente común a ver si en verdad le rinde el dinero. Si a usted le rinde el dinero, señor presidente, es porque tiene mucho a base de préstamos. Mientras tanto, el ciudadano común no puede accesar a préstamos y a nada por el estilo. A la mayoría de ciudadanos, al 85%, el dinero no le rinde porque no le alcanza para cubrir su necesidad de básica. Si a usted le rinde el dinero, felicidades. Pero pregúntele a la mayoría si pueden decir lo mismo que usted, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!